Yarno Gómez en Galán, se aproxima el mes de mayo y a San Isidro nos llama. Conmemoremos tu día, San Isidro Labrador, y queremos festejarlo con el debido esplendor. Para ello y con ardor, los chicos de la bandera, de casa en casa, ellos tratan de desnudar la cartera. La gente se pone seria, se les borra la sonrisa, pero los nombrales del patrón se les dan hasta la camisa. San Isidro fue humilde en su condición de santo, realizó muchos milagros y evitó penas y llantos. Por ello es que el pueblo está desbordante de alegría, tributándole a sus santos su devoción estos días. Rogamos a San Isidro que su influencia de santo ponga días de escampado para que sirvan de encanto. Y que en este mes de mayo, donde el rosal broten las flores, y el mozo y la mocita, hay en allí sus amores. Que acudan gentes del sur, que habrán carnes de cochino, y que vengan los del norte, que además hay un gran vino. Bien recibidos serán si comparten la ilusión que nos brindan esta fiesta de nuestro santo patrón. Con este poema quiero presentar a la persona que lo ha escrito, aunque creo que no necesita presentación porque todos lo conocemos. Es don Pablo Díaz, Pablito, que todos lo conocemos por Pablito. Nació aquí en Ruy Gómez el día 13 de julio de 1936. Ya su padre dio clase aquí en el pueblo, de hecho, en el colegio, en la unitaria de Ruy Gómez, lleva el nombre de su padre, Pablo Díaz Martín. Pablito comienzo de clase en el año, sobre el año 66, hasta mediados, finales de los 70. Yo creo que los que estamos aquí, casi todos, habremos pasado por su casa, ¿no? Desde ella yo misma, que estuve mucho tiempo con él, que aprendí a leer comedia primero. Y yo creo que casi todos los que estamos aquí, o la mayoría, pasamos por ahí, antes también otro más con su hermano. Y bueno, Pablo en el año 80 se fue a vivir a las carnales, pero yo creo que de nuevo, aunque viva Nicolio, creo que su pueblo sigue llevando en el corazón, como lo ha demostrado en el poema que nos ha escrito. Bueno, pues todo esto va a que esta comisión quiere rendirle un pequeñito homenaje, darle las gracias por este poema que nos ha escrito. Y bueno, el presidente, que no sé dónde está ahora mismo, hasta aquí mismito, le va a hacer entrega a Pablito, de un detallito, de un recuerdo, en agradecimiento a, bueno, al poema y a lo que nos ha enseñado a leer y a escribir, pues a eso, a lo que nos ha dado. Muchas gracias, Pablo. ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos! Gracias.